Como cada mañana, buen día Nordeste y como todos los días martes, vamos a hablar con los amigos y vamos a hablar sobre el tema del campo, este gauchito Marquito. Y en esta oportunidad lo tenemos al ingeniero agrónomo Juan José Verdolac, director del INTA de Colonia Benítez. Ingeniero José Verdolac, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día Walter. Bien, bien, todo bien por acá. Bueno, bien, acá les saludamos nuestra mesa de trabajo, nuestro compañero de trabajo, Marquito Messina y Gaucho Aurelio. Gracias por su atención, ingeniero. No, por favor, gracias a usted por llevar por ahí nuestras voces y a la audiencia. Bueno, muy bien. Un lindo tema para charlar y para hablar en el día de hoy. Por ejemplo, le quiero consultar cuál es la situación con respecto al forraje, para la alimentación ganadera en nuestra zona, ingeniero. Bueno, la situación actual, como viene conocido, la verdad que es bastante mala debido a que nuestras pasturas crecen básicamente en un 80% entre los que van los meses de octubre a febrero. Este es el crecimiento normal, con desarrollo normal, con una lluvia también normal de primavera y verano. Como no se dio este año y ya no se viene dando, obviamente tenemos una cantidad malísima de pastura, ¿no? Hoy tenemos muy poco en algunas zonas que fueron favorecidas por las últimas lluvias, muy poco y son las de otoño las que van a empezar a venir dentro de poco y la cantidad a la que estamos acostumbrados estamos muy lejos. Ajá. ¿Y cuáles son las especies forrajeras más convenientes para suplir, por ejemplo, la pérdida o baja de suplementos alimenticios? Bueno, nosotros las que habíamos recomendado, que siempre recomendamos, digamos, son las especies que se siembran generalmente para otoño. Acá como algo rápido, digamos, si venimos mal. Todo esto es siempre y cuando se regularicen las lluvias de otoño, digamos, ¿no? Claro. Se puede hablar de una avena, que la avena, una avena estrigosa, una avena negra, que es la que nos va a dar más rápido, nos va a dar una cierta cantidad de materia verde. Y después con eso viene, también se puede sembrar o raygras o merilotus, pero son especies que son de más lento crecimiento y van a tener para una salida el invierno, digamos. La principal, la hora rápida, es una avena. Esas son las que nosotros recomendamos para los otoños, digamos, como estos, que vienen bastante mal en cuanto a materia seca. Ingeniero, buen día. ¿Cómo le va? Bueno, Juan, obviamente la parte este de la provincia del Chaco es por ahí la zona más ganadera de la provincia. Digo, y un poco también la que ha recibido mayor cantidad de precipitaciones ahora en estas últimas semanas. ¿Eso puede llegar a cambiar este panorama hoy bastante complicado o ya es muy difícil revertir la situación? La ganadería tiene lo que es, viste, todo un ciclo anual, digamos, que va de año a año, que es cuando le pedimos a la vaca que nos dé un ternero, por hablar, viene en criollo, digamos. Hoy es tarde, hoy tenés una cantidad de animales que no se preñaron porque generalmente los periodos de servicio donde, digamos, los animales están preñándose, todo lo que es primavera, verano, y ahora ya estamos tarde. Aquella que se preñó y que no tiene un ternero al pie está en una condición muy baja, muy baja, una condición corporal, digamos, lo que debería estar en este momento. Así que te diría que no, no se recupera ahora. Vamos a ver bajos índices tanto de preñez como de aparición, ahora entrando lo que es julio del invierno hacia adelante. Así que no, lo que se pierde ya perdimos entre primavera y verano, no se recupera. Como te digo, ahora en otoño podemos llegar a tener algo medianamente mejor si es que se regularizan un poco las lluvias, pero eso no alcanza para recuperar lo que ya perdimos, ¿no? Claro. En este año no. Sí. Y en cuanto a oferta forrajera, ingeniero, ¿se puede ya para este año un poco mejorar esa cuestión? Se puede mejorar siempre y cuando las lluvias, mejoren un poco, pero te digo, todo lo que son nuestras pasturas nativas, generalmente la ganadería del Chaco y de mucha parte de Argentina se basa prácticamente en pasturas naturales o las nativas que decimos nosotros. Tienen un ciclo muy rápido. A mediados de febrero empiezan ya a querer florecer algunas, o sea, ya dejan de tener calidad en sus hojas y empiezan a alargar todo lo que es floración, fructificación, entonces empiezan a perder condición. Y ahí empiezan a salir algunas de otoño, pero las de otoño son de más bajo porte, mucho menos cantidad de materia seca, entonces sí se recupera algo, pero no es lo que esperábamos. Esperemos pasar un invierno húmedo que sería bastante positivo, pero ya te digo, recuperar al 100%, ahora tendríamos que estar con animales gordos ingresando a lo que es otoño-invierno. Claro. Ingeniero, para ir cerrando esta nota, ¿qué recomendaciones nos darías sobre el manejo de hacienda en esta época de sequíos? Y bueno, mirá, el manejo general, lo que nosotros ahora recomendamos por la situación crítica que está pasando el productor ganadero, sería sacar todo lo que son categorías improductivas, no quedarse con animales de más, a veces lamentablemente, pero el productor ya lo sabe, y mal vende por ahí su hacienda debido a que necesita descargar el campo, eso es lo que buscamos con esas actividades. Pero bueno, yo diría que todo lo improductivo debería salir, aquellos animales que no nos están dando ternero seguido, eso cada campo, cada productor tiene su, o debería tener su itinerario de lo que está pasando en el campo, ¿no? Claro. Pero básicamente es eso, y bueno, lo otro también que, disculpen, me olvidé comentar, es que debido a que la situación esta es a nivel general, en todos lados pegó también a la parte agrícola, la parte de sustitución de pastura por alimentos balanceados o algún subproducto como la semilla del algón, que es una de las más utilizadas, también se va a ver complicado este año debido a la poca cantidad que se llegó a sembrar y mucho de lo que sembró se perdió, ¿no es cierto?, por este clima. Así que va a estar muy, muy complicado para el productor ganadero pasar un invierno si se siguen mostrando estos baches de lluvia importantes, ¿no? Ingeniero Juan José Berbera, muchas gracias por este contacto para Radio Nordeste. No, por favor, imposición de ustedes y gracias a ustedes y que tengan un buen día ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias, ingeniero, igualmente. Que tengan un lindo día. Gracias, hasta luego. Bueno, muy bien, pasaba el ingeniero Juan José Berbera, ingeniero agrónomo, director de Ninta de Colonia Benítez, contándonos un poquito de las alternativas forrajeras para este invierno, considerando también, por supuesto, la sequía que venimos teniendo, Marquito, que es muy complicada. Sí, 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 una situación bastante complicada que de a poco, muy de a poco, comienza a tender, ¿no?, a normalizarse, pero bueno, obviamente falta mucha humedad en el suelo todavía. Bueno, para las próximas horas espera una nueva lluvia, ojalá que se dé, sobre todo para las zonas productivas, pero fue clarito el ingeniero, dijo, lo que ya, por más de que llueva ahora mucho, o sea, se va a recuperar, eso obviamente es muy bienvenido, pero se va a recuperar para el año que viene. Para este año ya está muy complicado el tema. Es imposible. Muy complicado. Bueno, la fecha de ayer, Gauchito, ¿se completaron? Sí, señor, ayer se completó.